Hola Cristina, muy buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo se está moviendo el tema alquileres ahora, ya un mes prácticamente, de la desregulación en el sector? Bueno, mirá Cristina, justamente desde... Primero que nada voy a comentar un poquito cómo está el sector. Desde, por supuesto, que entró en vigencia el DNU, que fue a fin de año. Este mes, este mes de febrero, nosotros ya tenemos las actualizaciones con respecto a los que se venían manejando, según el índice ICL, que es el índice que emite el Banco Central todos los meses, o sea que aquellos alquileres que van a tener su aumento ahora, su actualización este mes, estamos hablando de un 147.11% más sobre lo que vienen pagando. Eso por un lado. Después, con respecto a... La verdad que justamente tuvimos hace dos semanas un plenario federal, justamente, para hablar un poquito de cómo estaba cada provincia, desde que entró en vigencia el DNU, y cómo se estaban haciendo el tema de los contratos. La verdad que a la conclusión final que hemos llegado con la materia de las instituciones, fue que hubo un gran retorno de los alquileres temporarios a los alquileres tradicionales. Esto hizo, por supuesto, de que, como bien lo indica el DNU, que puedan haber acuerdos de parte, y que las actualizaciones no sean tan extensas como venían siendo según los índices, y que se hagan actualizaciones más cortas. O sea, que la primera consecuencia es que un número importante de propiedades, cuyos dueños las habían decidido poner en alquiler temporario, volvieron al alquiler tradicional. Exactamente. Esto no pasó solamente acá en Corrientes, Cristina pasó en todo el país. Eso te está a preguntar. ¿En Corrientes también se vio esta tendencia? Sí, 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 justamente eso es lo que estuvimos conversando en el plenario federal, que estuvimos en todas las provincias, justamente hemos estado presentes, yo he estado presente en esa reunión, así que la verdad que se notó un gran retorno de los temporarios al tradicional, nuevamente. Marcelo, ¿y qué fija ahora el precio del alquiler? Es decir, ahora que no existe, o sea, que todo está librado a la voluntad de las partes, en concreto, ¿qué fija el precio? Los precios se fijan en realidad, lo que es muy claro, hoy la oferta y la demanda es la que te marcan los valores, Cristina. Si uno tiene un valor muy alto, pone un valor muy alto, y es sabido que no se va a alquilar. Hoy los departamentos que se van liberando, que están disponibles, la verdad que se alquilan todos, y estamos hablando ya sea monoambiente, un dormitorio, dos dormitorios, tres dormitorios, casa inclusive también, que hay muy poco, así que... Y bueno, y en base a la zona, por supuesto, como siempre menciono, y las prestaciones que tenga el edificio donde van a vivir, o que estén buscando cada familia, cada estudiante, eso ya va a depender siempre de la economía de cada uno, pero eso es lo que te voy a indicando. Buen día, Marcelo. En Corrientes, ¿qué barrios tienen los alquileres más accesibles? Supongamos un, no sé, un departamentito promedio. ¿Cuáles son los barrios donde alquilar es como un poco más accesible? Y los barrios que tienen, a ver, vuelvo a repetirlo, los barrios generalmente donde están los precios, como vos lo decís, estamos hablando de barrios Camacuá, La Cruz, Centro, son los barrios. Y después, obviamente, dependiendo del edificio. Si el edificio tiene amenity, tiene pileta, tiene quincho, seguridad y otras prestaciones que cada uno busque, y, por supuesto, el alquiler va a estar un poco más elevado porque va de la mano. Ajá. Y imaginemos que viene, no sé, que viene gente del interior y que su hijo va a estudiar alguna carrera aquí en Corrientes. ¿Qué se le podría recomendar? ¿Qué barrios debería elegir? Mira, depende mucho porque la verdad que hay, como recién hay estudiantes que recién van a venir, no conocen, los padres por ahí tratan de que estén más acá en la zona céntrica y que estén cerca de una parada de colectivos, en todo caso, si tienen que tomarse los colectivos para ir a estudiar, o en su defecto hay algunos privilegiados que puedan tener un vehículo, bueno, vienen acá al centro. Pero después otros estudiantes que buscan más zona del campo, por supuesto, cosa de que le quede cómo moverse a la facultad. Así que hay de todo. En realidad, lugares donde hay disponible un inmueble, la verdad que se alquila. Y con esta desregulación, en su momento habíamos hablado que, lamentablemente, echa la ley, echa la trampa, y que muchos contratos se disfrazaban en otras cosas, o en comodatos, o no se hacían contratos, bueno, con todo lo que esto implicaba, pero como que la gente evitaba hacer mucho de esto. Tengo entendido que ahora no es obligación registrar ante AFIP el contrato de alquiler y quiero preguntarte si con todo esto, que parece que liberalizó mucho más esta transacción, la gente firma contrato de nuevo. Bueno, mirá, sí, la verdad que se venía trabajando mucho de manera informal. Nosotros hemos tenido alguna... Nosotros nos ponemos desde la Cámara Inmobiliaria siempre estamos muy en posición para justamente los estudiantes. Sabemos que en muchos casos, en algunos momentos, hubieron abuso, aprovechando que está el estudiante que viene del interior, que viene mucha gente del interior, y bueno, ante la situación que tienen, la desesperación, hay mucha gente que abusaba haciendo publicidades en las redes sociales de inmuebles que por ahí no existían. Entonces, siempre es importante, nosotros estábamos muy en comunicación con los estudiantes, y nos pusimos a disposición porque es importante que siempre hagan con... que vean la matrícula del corredor inmobiliario porque eso le va a garantizar que en caso de que cierren algún tipo de alquiler, saben, o ante algún mal comportamiento del profesional, por supuesto, será sancionado de manera correspondiente. Pero eso es lo que nosotros generalmente pregamos por parte de la Cámara, Cristina. Está bien. ¿Y en la moneda, se están haciendo en dólares o la mayoría se sigue haciendo en pesos? Mirá, otra de las cosas que, siguiendo por ahí lo que vos me decías, con todos estos contratos informales que había antes por la incertidumbre misma que había, que estaba ante la situación que tenemos del país, hoy se formalizaron nuevamente los contratos y lo bueno es que cada una de las partes pueden pactar a hacer un año o dos años y eso queda establecido y no te van cambiando las reglas de juego según conveniencia. Entonces, eso es muy importante, se volvieron a hacer contratos y bueno, y ahí depende. Por supuesto que nosotros en el plenario federal que tuvimos ahora llegamos a... lo que aconsejamos para ir a hacer actualizaciones a tres, cuatro o seis meses según el índice ICL, que era el índice que emite el Banco Central. Ajá. En lo que respecta a vivienda. Sí, no comercial. Y te decía si se hacen en dólares o no, más allá que está habilitado. Hay contratos que se hicieron en dólares, eso ya va a depender del acuerdo aparte que tienen. Algunos prefieren hacer en dólares y dejar pactado... Pueden haber esos casos. Nosotros particularmente por ahí decimos que se haga en pesos, pero eso ya queda a criterio de las partes porque pueden haber algunos que dicen bueno, mirá, yo te pago en dólares, se mantiene fijo, no hay actualización, por supuesto. o tenés de todas maneras marcada en pesos y las actualizaciones se van haciendo según el índice que te mencionaba recientemente. Él dice... ¿Y ese ICL es más alto en general o más bajo que la inflación que de INDEC? O más o menos lo mismo. Es un promedio, Cristina, entre inflación y salario. Ajá. Ese es el índice. ¿Y en criptomonedas alguien preguntó para hacer o no? Todavía no. La verdad que acá en Corrientes todavía no. Somos medio tradicionales todavía. Pero ya se hicieron en Rosario, por ejemplo. Tengo un amigo que... Una amiga que hizo, que ya hizo en criptomonedas, pero acá todavía no. ¿Un alquiler comercial o de vivienda? Alquiler de vivienda. Mirá. Toda una novedad. Bueno, siempre cuando hablamos de alquileres la gente quiere saber precios y si bien hay, digamos, según cada lugar, como decías, distintos precios. Pero en promedio, a ver, zona del campus, un departamento para estudiantes, es decir, un ambiente o monoambiente. ¿De cuánto estamos hablando ahora? Zona del campus universitario acá de Corrientes. Sí, depende. Si es monoambiente o uno va... ¿Desde cuánto arranca? De 80.000 a 100.000 para arriba. Ahí está, bien. Entre 80 y 100. Una casa ya para una familia que necesitas que tenga, qué sé yo, un patiecito, dormitorios, no importa en qué barrio. ¿Se consiguen casas? Mirá, yo te puedo dar el contrato cerrado recientemente de casa en 200.000 pesos en algunos barrios. 200.000 en barrios. Ahora, si venimos más para el centro, un departamento ya con, bueno, con ascensor, varios pisos, con algún tipo de seguridad, como decís, por ahí con con alguna prestación, ¿ya de cuánto arrancan? Y de un dormitorio tenés 140 para arriba, dependiendo siempre del edificio y las prestaciones que tenga, como te mencionaba, y después tenés, de ahí arranca, de 140 para arriba. Para arriba. Bien. Bueno, Marcelo, gracias por tu tiempo. Seguimos hablando. No, por favor, gracias a ustedes que tengan un buen día. Muy bien, panorama de alquileres, entonces, el dato en relación a aquellos que tienen contratos firmados y que se siguen actualizando por los índices, en febrero tendrán que pagar un 147,11% más en relación a febrero del año pasado, que es lo que dio el índice. 147,11%. Y después, bueno, el impacto del DNU, que, bueno, entre otras cosas, planteó que mucha gente tenía un departamento y lo ponía en alquiler temporario, vuelva al alquiler tradicional, entonces, hay un poco más de propiedades. 140,000 pesos para arrancar. Lo más base acá en el centro. Casi un 40% más de, por ejemplo, zona del campus. Un sueldo de una persona, básicamente, ¿no? No, alquilar consume gran parte del ingreso. Ni hablar si necesitas para una familia un alquiler que ya estás hablando por ahí de, ya ibas pensando en casa. Dos habitaciones, por ejemplo, un matrimonio con dos adultos. Con dos hijos que se adaptan y ahí dijo, 200 creo que dijo que había cerrado uno. Sí, tienen que tener trabajo los dos porque si no, o pagan el alquiler o comen una de dos. Y sí, es que es un gran problema es el tema de los, en realidad, de los bajos ingresos que... Y la otra que te queda son los alquileres, digamos, ¿viste? Cuando te dicen alquiler, este sí, trato directo con los dueños. Pero no sé, ¿vos decís que está mucho más bajo que estos precios? Y seguramente la comisión a la inmobiliaria y demás debe ser que abrate un poco. Seguramente sí, viste que vos decís cuando entras que es otro número porque tenés un montón, pero después en el mes a mes yo no sé si hay tanta diferencia. Es más accesible eso de lo que se paga al principio. Pero, sí, eso es un gran tema, el ingreso de las personas, de las familias que incluso con trabajo no te permite acceder a lo básico de poder tener un lugar donde vivir. Es una locura. Qué desgracia.